Los vecinos deben creer que estamos locos Gritos de peleas y de polvos Dices que voy a acabar solo, callo y otorgo Me corto la polla si te veo con otro En los putos huesos, haciéndolo gordo Esto no es un uno contra uno, es un nosotros Si no lo entiendes puedo hacer bien poco No me des un trozo de pastel, lo quiero todo Dímelo a la cara, no en el foro, bobo A participar no juego, primo, voy a por el oro Cuantos escenarios has pisado, cómeme los huevos Matarías por hacerme los coros Me rodeo de buena gente y de buenos raperos Pero, eso es lo de menos Si hablamos de ciegos y me tienes el primero Fumo doble cero, doble cero en mi cajero No vengas con cuentos que no me los creo Sal de mi sueño, de mi puto cerebro Te echo de menos cada vez que enciendo el leño Reviento la mano en la pared por los neños Hasta la polla de este puto circo, me exprimo Mi viernes acaba el domingo Yo llevo cuchillo, no llevo pincho Llevo un puto ciego que no se ni lo que digo Mis planes de futuro son las próximas seis horas Esos pantalones hacen juego con mi alfombra Todo amor que tenia se lo dio una zorra Desde entonces no volví a mirar nada de la misma forma Estoy haciendo el loco, me río del personal Me gano como poco un par de hostias viendas Estoy hasta la esta pasión así doy que hablar Me sobran tablas que me vienes a contar Sin vender humo pego fuego hasta las tronco Sin poner el culo estoy contento con mis logros Me da igual tener un público u otro Pues quien nos escuche tiene al menos buen gusto por lo pronto No he puesto un duro por bases ni por grabar No he mendigo, colabo, lo hago con colegas y ya Robar un vídeo tampoco es mi prioridad No voy de rapestar, abajo soy fer y nada más Lozo el podio y el suicidio, soy el anti-rap Escribo del tiri diez milis antes de grabar Tengo un vídeo tuyo chupándomela En mi próxima maqueta lo meto de bonus track de jajas Paso de tiras y aflojas Me da menos problemas hacerme pajas Yo no hago más que hablar sobre drogas y rajas Y tú no haces más que hablar de mí Espérate que te coja Hijos de la Rui Hijos de la Rui Todos esos chichis speaking mierda de mí Hijos de la Rui Me duele los dedos de pensar en mí Y a mí la cabeza lo iré en todos lados Bullseed love Jódeme y escribiré mejor O ponemos tierra de por medio O abrimos el medio mejor O mi pecho en canada Nada como tu calor Estoy bajando en este frío slalom Pido cita al cirujano desde el escenario Cómeme el rabo Déjame el tarro Y no me comas la oreja Si no es para dar calor Eso hace barra de bar Cántame otra balada O dame más baladera Te corto la mano Si hurgas en mi madriguera Y si hablamos de hash Pongo la primera piedra Noches de fría y gasolinera De mandar todo a la mierda De quemar más mi cerebro Que mi suela No me hincho con cheira Soy piedra en tu riñón Ponte debajo la mesa Que se te cae el tenedor Regalo mi voz Gusanos en primeros No llevas orégano Y no tolmonte ese orgasmo Besando el porro Con otro porro más No estoy en el corro Ni nada que demostrar Ni no tolmonte ese orgasmo 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 Gracias.